... ...dividiremos el cabello en las siguientes particiones... ...para proceder al corte. Comenzamos por el área trasera media... ...realizando un degradado en secciones en vertical. Comenzamos por la luz... Comenzamos a bajar secciones del área trasera alta para marcar el bot en secciones horizontales. Comenzamos a bajar secciones del área trasera alta para marcar el bot en secciones. En el área de patillas, con caída natural y ligero alargamiento hacia la cara, tomando como mecha guía la zona larga del bot. En flequillo, con toda la densidad que nos sea posible del cabello, se realizará un corte recto. Los tonos elegidos son 7.76 Natural Rouge más dos opciones, 3.7 de Natural Color para un acabado más oscuro o 6.37 de Natural Rouge si lo queremos más claro. Aplicaremos el color por partes. El color base es el 7.76 de Natural Rouge, pero dando una gran importancia en el área superior al 3.7 Natural Color. Aplicamos el 3.7 Natural Color en forma circular, nada más que en raíz y medios, para una mejor fusión con nuestro tono base. ¡Gracias! 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 En las puntas de los mechones antes mencionados, aplicamos 7.76 de Natural Rouge. Utilizaremos papel transparente para su separación. Conseguiremos movimiento en el cabello por medio de peine plano, secador y wet look. Y con la herramienta daremos brillo y volumen a la zona superior del cabello, finalizando con la aplicación de cera Mod. ¡Gracias! 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 spray hidratante protector térmico termostyling, wet look secador termostyling iónico y herramienta térmica ThermoVib, acabado CeraMod.